Vas a tener tu boda próximamente y aún no tienes idea de cuánto invertir en artículos de animación para hacer ese día inolvidable, aquí en Casa Villegas te sugerimos lo siguiente Llévate 248 piezas en total que se conforman de 15 sombreros mechudos 20 cornetas de cartón, 10 mandiles, 36 collares hawaianos, 100 globos, 15 corbatas de fomi, 15 diademas de animalitos 1 infraglobo, 36 espantasuegras por tan solo 950 pesos, IVA incluido Tu inversión por pieza 3 pesos con 83 centavos en donde en Casa Villegas te esperamos ¡Gracias!